Es un estadio mucho más sencillo que los estadios que estamos viendo. Es un aforo de 13 mil aficionados, que pudiera llegar a 13 mil 600 aficionados, dependiendo de algunas modificaciones al proyecto, pero que cumpla con los requisitos ya de comodidad y servicios que requiere el béisbol. No estamos creciendo mucho en aforo, pero sí el estadio actual, su diseño es muy complicado, es muy incómodo. Gracias.